Otro... Muy buenas noches. Qué lindo. Otro jueves para acompañarlas y para que me acompañen. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy un jueves muy importante, día primero de octubre, donde evocamos el Día Internacional de la Concientización sobre el Cáncer de Mamas. Este tema y este grupo son nuestros fundamentos, son nuestra razón de estar acá. Para acompañar, para que nos acompañen en estos espacios donde nosotros no solamente nos queremos enfocar en acompañarlas, sino en conectarnos con todas ustedes, porque queremos llegar a conectar con esto que estamos atravesando. En este mes tan importante, como les dije, mes de la concientización del cáncer de mama, quiero hacer hincapié en nombre de la asociación, del equipo, en qué lugar le estamos dando a la prevención. Nos hacemos los controles periódicos. Desde el momento que sabemos todas las mujeres que debemos, y los hombres también, prevenir. Prevenir con nuestras especialistas. Y, bueno, a partir de ahí, tomar compromiso con lo que nos toque atravesar. Y que sepan que no van a estar solas en lo que les toque vivir, o nos toque vivir. Hoy traía un tema, traigo un tema, que tiene que ver con el encuentro y la inspiración. Y aparentemente acá hay como una dicotomía, ¿no? Estamos hablando de enfermedad, de inspiración. ¿A qué me refiero? Inspiración lo conecto con la motivación. Yo, particularmente, ¿no? Y les voy a regalar una pregunta para los que estén allí, siguiéndonos, y de paso agradecerles que estén acompañándonos. ¿Qué es la motivación? Para mí, en lo personal, la motivación es querer estar sana. Y de aquí voy a relacionarlo nuevamente con la prevención primaria, con los controles. ¿Y qué es para mí estar sana? Más allá de un diagnóstico puntual. ¿Qué hago para cuidarme? ¿Cuido solamente mi cuerpo? ¿Nos cuida el cuerpo? ¿Cuidamos nuestra mente? ¿Cómo cuido mis pensamientos? ¿Cómo cuido mis emociones? Y todo esto lo englobo en que, a lo mejor, por ahí, puedo encontrar la motivación. Y sepan que cada uno va a tener su propio camino. Y todo va a estar bien. Cada uno toma lo que tiene a su alcance, puede, lo que se le ofrece. Acá el tema de la ayuda. Y si carezco de motivación para cuidarme para cuidarme, para prevenirme, ¿cómo lo puedo transformar? Para mí la motivación es un empuje, es un desafío. Es un desafío a vivir todos los días sanamente, desde el cuidado de la alimentación, del ambiente natural, de la salud propiamente dicha, como les dije, de los pensamientos, y todos los aspectos que inciden en nuestro ser. En la coherencia de nuestro ser. Porque mi cuerpo puede estar atravesando una enfermedad. Hay algunos por ahí que muy sabiamente dicen, la enfermedad es un síntoma que llegó para decirnos algo. Acá estoy, observame, distinguíme. Y a veces el cuerpo o el síntoma nos grita, para que lo escuchemos. Nos grita con este diagnóstico, con tal o cual. Y ya no lo podemos desoír, ya no podemos ser más inocentes. Podemos comenzar teniendo una sospecha o algún indicio. Pero el cuerpo, cuando no lo escuchamos, nos grita. Acá estoy, mirame. Soy un síntoma, que lo llamamos enfermedad. Pero no soy la enfermedad. Yo soy un ser. Un ser que todas las mañanas abre los ojos a un nuevo día, que respiro en forma consciente. Porque estamos acostumbrados a respirar porque somos seres que necesitamos del oxígeno para vivir. Pero respirar conscientemente, lo podemos aprender. Nos podemos conectar con nosotros mismos para respirar conscientemente. Acompañarlo también de una alimentación consciente. Los que nos siguen saben que la alimentación, acá juega un papel muy importante. Muy importante. No solamente lo que nos está permitido o lo que no nos está permitido. ¿Qué elegimos para que nuestro cuerpo se nutra y ayude a atravesar este síntoma? Y para esto necesito de mi compromiso. Ya no soy inocente, mi cuerpo gritó. Tengo un diagnóstico. Y ahora requiere mi compromiso. Y mi compromiso puede venir de la mano de la inspiración. ¿A ustedes qué les parece? Pueden dividirnos en el chat. ¿Sí? ¿Y por qué digo que puede venir de la mano de la inspiración? Porque de mí depende cómo lo voy a atravesar. Hola, Vero. Siempre es un placer, querida Vero. Porque es un compromiso. O me quedo con el síntoma o la enfermedad o busco la salud. En forma íntegra. Vuelvo a reiterar, mi cuerpo puede enfermar, pero me voy a cuidar integralmente. Mis pensamientos, mis emociones, mis ejercicios, mi actividad física, que es tan necesaria como la alimentación y como la respiración. Y la inspiración, de mi inspiración soy responsable. Si lo elijo, ¿dónde lo voy a encontrar? Y aquí cada cual va a encontrar su camino. ¿Qué los motiva o las motiva? ¿Qué las inspira o los inspira? ¿Qué lugar quiero elegir para habitar? Desde el dolor, desde el porqué a mí, o desde ver este síntoma, esta enfermedad como un desafío. Puedo con tanto, porque podemos con tanto en la vida, que la inspiración me viene a decir que también voy a poder con esto, que me toca vivir. Y la inspiración también me conecta con ese para qué. Que es un qué muy grande, es a dónde quiero llegar. Y lo primero que me surge, es a dónde quiero llegar, es a estar sana o sano. Entonces, ¿cómo voy a transitar este camino hacia la sanidad? Con el compromiso de hacerme los controles, los cuidados, porque así debe ser, porque así lo merezco. Porque soy un sujeto que vive en sociedad y los que me rodean también se lo merecen. Que yo tome responsabilidad por lo que estoy atravesando. Y la inspiración, cada uno va a encontrar hacia dónde ir, su propio camino. Supongamos que la inspiración es un punto, un punto de partida y hasta un punto de llegada. Porque hay quien me dirá, yo no veo cómo puedo inspirarme. Y si te lo planteas de esta manera, a ver, ¿dónde comienza la inspiración? ¿Con quién me conecto? ¿Qué relaciones construyo? ¿Qué hago para estar cada día un poco mejor conmigo misma, con el otro que me acompaña? Y si la inspiración fuese un punto de llegada hacia donde yo quiero ir, ¿cómo voy a transitar ese camino? Como un héroe, una heroína, como la protagonista de este camino. Y créanme que acá en este camino somos todos protagonistas. Porque a todos nos toca elegir. Y cuando elegimos, atrás viene una decisión. Y como punto de llegada, créanme que la inspiración es el producto de nuestros actos puestos en acción. Desde el corazón. Desde el querer estar bien y permitirle también al otro que me cuide. O que me acompañe. Si es de la mano de la medicina, con su especificidad. Si me ofrecen ayuda desde los más cercanos, voy a aceptar lo que me haga bien. Y acá también puedo permitirme elegir qué sí quiero y qué es lo que no quiero. Y acá también puedo permitirme elegir qué sí quiero y qué es lo que no quiero. ¿Cuándo sí y cuándo no? Este tema también nos llevaría algún tiempo muy enriquecedor. Porque el sí, lo que sí quiero es mi inspiración. Por lo menos yo lo veo así. El sí, para mí, es la inspiración y es un desafío. Y lo que no quiero es también un empuje. ¿Por qué no lo estoy queriendo ver en este momento, escuchar o sentir o transitar? ¿Me puedo dar cuenta por qué estoy negando la situación, el diagnóstico, el tratamiento? Todo es válido, porque somos seres en construcción, continuo. Hasta nuestro último suspiro vamos a estar construyéndonos, reinventándonos, transformándonos. Y acá les cuento que somos los únicos responsables de tomar conciencia que si bien necesitamos de los otros, como sujetos sociales, de la primera que necesito es de mí misma. De hablarme, de escucharme, aún en los silencios. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesitan mis pensamientos? ¿Cuáles no necesito? Y si vienen a mí esos pensamientos que no me nutren, que no me posibilitan, también puedo aprender a diseñarlos. ¿Con cuántas técnicas podemos contar, con cuántas herramientas para manejar o para aceptar que los pensamientos también no son ni buenos ni malos? Nosotros los humanos los categorizamos en positivos o negativos, en cuanto a los resultados que nos dan. Pero si elegimos pensamientos, entre comillas, positivos, hay muchas técnicas para lograrlos. Desde la quietud, desde el silencio, desde elegir las buenas compañías, el alimento más sano. Y creo que acá está todo nuestro compromiso, porque podemos encontrar toda la edad que querramos aceptar, pero la más importante es la que nos demos nosotros a nosotros mismos. Desde la aceptación, desde vivir, mirando posibilidades. desde aceptar que que puedo transitar esto con un objetivo, con una meta, con un propósito. Ese propósito, esa meta, me voy a permitir soñarla. Como les dije, es un paraqué muy grande. Cada uno va a encontrar el suyo. ¿Mi para qué? Mi punto de llegada de mi inspiración es hacer todo lo posible para estar en coherencia con mi ser. Mis pensamientos, mis emociones, lo que yo haga desde mi corporalidad. Soy absolutamente responsable y hacia allí voy a trabajar día a día, pasito a pasito, con avances y con retrocesos. Así es la ley de la vida. Son construcciones que vamos a hacer. porque no es eso, es una construcción. Es saber desde dónde estoy y también poder visualizar hacia dónde quiero ir. Sobre todo teniendo en este mundo de incertidumbres, tengo la certeza que si yo trabajo y pongo en acción mi ser, voy a llegar a la sanidad física, mental, hasta social. Porque también tenemos la posibilidad de elegir cuando hablábamos de dónde quiero estar o de dónde no quiero estar, cuándo elegir estar con los otros. Y me lo voy a permitir. ¿Sí? Con todos los cuidados necesarios. Hoy, esta pandemia global nos viene a decir que nos tenemos que recluir, perdón, en algunos puntos del planeta más, en otros menos. ¿por qué? Porque me tengo que cuidar de un virus en el caso del COVID-19. Pero hasta podemos transformar esa palabrita. ¿Qué les parece? yo me propongo llamarla con vida. Porque es así, hacia ahí donde yo quiero ir. Quiero que mi punto de llegada sea el resultado de una construcción mía, coherente, comprometida, amorosamente construida, con las relaciones que yo fija y me permita. porque hasta acá, hasta esta parte del camino, me empiezo a dar cuenta que vale la pena, que vale la pena vivir lo que nos toca vivir, elijámoslo o no, pero llegar vale la pena. ¿Y cómo se imaginan ustedes llegar a esa meta a lo que puede ser la inspiración y la activación? ¿Cómo se la pueden imaginar? Y yo me permito contarles que me la imagino como sentirme completa. Y pero me dirán y pero mis síntomas, mi enfermedad y yo les cuento que la completud pasa también por otras cuestiones. ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto me hago valorar? ¿Cuánto acepto y cómo acepto? y en esta completud donde me voy a sentir que estoy llegando ahí a ese punto de llegada ¿cuánto trabajo nos va a implicar? Seguramente mucho, mucho trabajo. fatigante, agobiante, a veces más liviano o ligero, a veces más pesado, pero siempre es importante que nos fijemos un punto de llegada. que estoy convencida que todos tenemos las herramientas y el poder, el poder ligado a lo que queremos y llevarlo a la acción. Este poder que como ser humano, humana, me hace responsable de lograr lo que quiero. Vale la pena transitarlo, todos los altibajos, vale la pena vivir con lo que nos toque vivir. Y con esto me voy a despedir, agradeciéndoles, agradeciendo y reiterando que octubre en este mes es una invitación a que todos tomemos conciencia, a que expandamos el conocimiento, a que expandamos nuestras experiencias para compartirlas con nosotros. porque no somos los únicos que atravesamos esta situación. Y yo voy a elegir no autocompadecerme, sino a mirarme con amor. en este mes de la concientización sobre el cáncer de mamá es donde reivindicamos la razón de este maravilloso grupo. se necesitó un disparador, un puntapié para que cáncer de mamá naciera de la mano de maravillosas personas a las cuales mi gratitud es inmensa por permitirme acompañarlas a sentir que no estamos solas y bueno conectar desde el zar les deseo una excelente noche y muy buena vida que entre todos la vamos a lograr una excelente vida para todos gracias